Hola a todo el mundo, ¿cómo estamos? Aquí venimos a dar un pasito más en nuestro disco maratón de Arca. Ya sabéis que estamos en mi canal de Twitch, escuchando cada uno de sus proyectos y a la vez yo aquí, haciendo review de ellos. Que por cierto, en mi canal de Patreon, que tenéis aquí abajo el link, están todas las reacciones subidas con la música y todo, completas tal cual. Por una aportación mensual tenéis acceso a un montón de ventajas y contenidos exclusivos, así que mirad a ver si queréis echar un ojo, ¿vale? Venimos hoy a hablar de Shen, el álbum debut de Arca, porque lo que había sacado antes era mis tape y EPs, pero estamos ya con su primer álbum, con el álbum debut. Después de trabajar no solamente con Kanye West, que ya lo comentamos en otro vídeo, sino también con Kelela o con FKA Tweaks, que le produjo un EP entero y luego también bastantes canciones del disco. Este disco y su título y todo está representando el espíritu femenino de Arca. En aquel entonces todavía no había transicionado y decía que muchas veces cuando escuchaba su música y tal, se imaginaba a sí misma como esta figura desnuda que provoca atracción y repulsión a la vez. Y que esto está muy relacionado también con su forma de vivir, su sexualidad y su sensualidad. Y esa figura es a quien vemos aquí en la portada, que en realidad es una figura neutro, pero a la que se refiere en femenino como respuesta a esa idea que tiene mucha gente de que el poder se asocia a lo masculino, ¿no? Es una figura muy poderosa y es femenina. Y bueno, pues el álbum es prácticamente 100% instrumental, tiene pequeños vocals en algunas canciones, pero casi forman parte de lo que son los instrumentos. Y aquí vemos que las influencias hip-hop que había sobre todo en los EPs, pero que se seguían viendo todavía en la primera Mistake, prácticamente desaparecen. Y es un proyecto que es muy, muy electrónico y que tiene una naturaleza muy dual, porque va intercalando tracks como muy agresivas y frenéticas que suenan como a metales y cosas rompiéndose con otras canciones más relajadas y suaves que están dirigidas principalmente por piano. Yo creo que reflejando lo que estamos viendo desde el título y desde el concepto que tiene, ¿no? Esa inestable línea entre la masculinidad y la feminidad, entre la sensualidad y lo grotesco, entre la atracción y la repulsión, entre lo digital y lo orgánico, porque el disco es muy digital pero muchas veces suena muy orgánico. Dentro de las canciones también hay un montón de contrastes porque encontramos cambios muy repentinos, que no te ves venir, los instrumentales en muchos momentos parecen no estar siguiendo absolutamente ningún patrón ni ningún camino. Y todo esto lo está haciendo logrando, como ya hacía en el anterior proyecto, unas texturas con todos los elementos que va mezclando que en muchos momentos te dan hasta ASMR porque es que mola un montón las texturas que hay aquí. De esta manera el disco comienza con Now You Know, que tiene unos synths ascendentes a los que va añadiendo sonidos que parecen random, desde glitches hasta flautas, pero que estoy seguro que están muy bien pensados. Y que rápidamente da paso al primer momento de contraste con Heldapath, con ese piano, con ecos que dan la sensación de calma, paz y de estar flotando en medio de un espacio muy amplio. Después la title track, Shen, parece sacada de una película de terror y tiene como cada vez más capas, más capas, más capas, está súper guay, me flipa. Sad Beats tiene unos synths que parecen luces colándose por algunos agujeritos que estás viendo como... de repente. Sisters después sorprende con ese casi afrobeat que tiene. Y luego Sleep Through es un reggaetón deconstruido que dices, ¿qué? No me esperaba yo encontrarme esto aquí viendo cómo ha comenzado el disco. Pero en realidad no queda nada fuera de onda porque sigue manteniendo ese color electrónico experimental y está hecho con los mismos elementos que el resto del disco. En el lugar central del álbum encontramos Fail, que tiene un tono como muy solemne y es lindísima, me gusta mucho. Y da paso después a Family Violence, que está dirigida por Cuerdas, que recordando un montón a el trabajo posterior que hará en Bulnicura con Bjork. Álbum en el que me parece que ya estaba trabajando en este momento. Después en Cibri vuelve el reggaetón, pero esta vez más para partir culo, ¿no? Está bien chula esta y es... bastante se acerca a lo comercial, aunque sin llegar a serlo. Luego en Lonely Thug suenan unos vientos que me recuerdan un montón a Fosora, estamos hablando todo el rato de cosas que todavía no habían sucedido, pero bueno. Y tiene unos synths que parecen como gomas en tensión pellizcadas, no sé describirlos de otra manera. Fish es una locura, está llena de glitches, de vocales chopeados que te dan ASMR, o sea, tiene muchísima, muchísima textura. Y después vuelven a aparecer las cuerdas en Wound, que cuando comienza parece que de repente vas a empezar a escuchar... Niall, Chick, Gaga, I want your love, I want your love, pero no. Lo que oímos en realidad son unos vocals, que esta es una de las pocas tracks que tiene vocals en los que está declarando su devoción a alguien que es su only one. Bullet Chain es percusión súper agresiva que está chulísima. Luego después una electrónica sucia que está súper guay también. Creo que esta es mi canción favorita de todo el proyecto, me encanta. Y vamos terminando ya con Tang, que tiene unas cuerdas yo creo que inspiradísimas en Psicosis, a las que luego después añade sonidos electrónicos que van aumentando esa sensación de chirrido. Aunque se me hace algo larga porque suena como algo vacía la canción, es como que hay mucho espacio vacío y luego como que parece que le cuesta mucho terminarse. Y terminamos el disco con Promise, que tiene un arpa que suena a un montón de canicas de metal cayendo sobre un plástico muy estirado, ¿no? O como cuerdas también, o sea, de goma muy estiradas y termina literalmente explotando. Y esto sería la versión estándar de Shen. Después sacó una versión de Luz con dos tracks nuevas que eran interrogación, 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 5 interrogaciones, perdón, A y B. La primera de ellas en realidad eran varias tracks todas juntadas en una y la otra era una sola que hacían en total como 11 minutos nuevos de música que se añadían al proyecto. La primera dura 9 minutos, ya os digo que son varias juntas en las que hay muy poquita calma y hay mucho frenetismo. Y luego después la segunda es más tranquila, más semejante a las que hay más tranquilitas también en el disco. Y me encanta el título porque el título es Perro llorando en la tumba de su amo. Y bueno, pues esto es Shen, el álbum debut de Arca. Está súper guay, es muy guay ver cómo va pasando las emociones que te va transmitiendo. Te hace sentir con el poder de partir un árbol de un puñetazo. Después te hace sentir súper chiquito y como acurrucado en un rincón. Después suena a que viene alguien a abrazarte y a consolarte. Luego de repente se pone como súper unsettle todo y te pones como muy tenso. Está súper guay cómo te va llevando por todo. Mola mucho también ver lo que os he dicho. Un montón de canciones que te recuerdan a cosas que todavía no se habían hecho en ese momento. Y me gusta mucho también que aunque las canciones suenan bastante diferentes, en realidad todas están hechas como con los mismos elementos. Sí que es verdad que luego van entrando elementos diferentes en cada canción que hacen que esa canción tenga como algo más de personalidad con respecto a las demás. Pero en general es un disco respecto a sonidos muy cohesivo. Y que consigue, al menos para mí, no hacerse pesado. Se escucha muy bien, yo creo. Teniendo en cuenta que es un disco de música instrumental, experimental, al que no estamos acostumbrados aquí en esta casa. Pero se escucha fácil, yo creo. Sí que es cierto que hay muchas veces que da esa sensación de locura, de no tener coherencia, de simplemente ir poniendo como cosas a lo loco. Tal cual como si metiéramos un montón de hierros en una caja y la tiráramos por una colina y que cayeran como cayeran. Pero yo creo que en realidad está todo bastante pensado y que todo tiene sentido, al menos para Arca. En general me parece un proyecto muy interesante. De hecho es que las canciones que destacan son las que son como más normales y eso está súper guay desde mi punto de vista. Y pues nada, es que poco más tengo que decir que me ha parecido un viaje muy chulo. Está muy guay y creo que es un digno primer álbum para Arca después de los proyectos que había estado sacando ya y las colaboraciones que hizo por ahí. Así que nada, que esto es todo lo que os tengo que decir de Shen. Ahora llega vuestro momento de que me digáis aquí abajo qué os parece el disco, tal cual, qué os parece la review, todo lo que queráis. Que me sigáis en redes sociales, tal cual y todo eso. Y se nos viene el siguiente paso, se viene Ship, que por lo que tengo entendido es la mixtape que introduce el siguiente álbum, que será Mutant, al que tengo muchísimas ganas de llegar. Así que nada, nos vamos viendo en el siguiente vídeo, en todos los demás vídeos que haya entre medias en el canal, en redes sociales, tal cual y todo eso. Y de momento yo me despido. Muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.